Dicen que todos en la vida tenemos ángeles, esos ángeles que nos protegen, esos ángeles que nos guían, esos ángeles que nos ponen su manto piadoso y nos protegen y nos cubren, reitero con estas palabras, de todos los males o de todas las cuestiones tóxicas como hoy se dice. Y ángeles es precisamente el nombre de la nueva canción que Armando González, más conocido como Mando, está presentando en estos momentos. Mando, un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Emilio, ¿cómo estás, hermano? Súper bien, súper bien. Me gustaría estar aquí nuevamente contigo para platicarte todo lo que hemos estado haciendo, lo que se viene. Bueno, justo ya comentaste un poquito de ángeles, así que aquí a la orden, hermano. Muy bien, muchas gracias, Mando. Ángeles es un himno a los buenos amigos, a aquellos, como decía al principio, que te protegen, que están en todo momento a tu lado y en contra de aquellas personas tóxicas. Sí, justamente, bueno, pues Ángeles es una canción que aquí en México tenemos un dicho muy famoso que es como tus ángeles de la guarda. Y eso me inspiró, o al menos cuando estaba yo escribiendo la canción se me vino a la mente y me acordé, porque al final del día Ángeles es una rolita, es un despechito, es un despechito, es una autorrealización también de que la situación en la que uno está no es la más conveniente, aunque estés en esa constante lucha por la costumbre o por el simple hecho de tener como ya, pues sí, esa costumbre de estar ahí, si me explico. Entonces, eso fue lo que me inspiró a escribir Ángeles, que a pesar del despecho yo siempre he sido fanático de la música con ritmo, más en específico de la cumbia, me gusta mucho la cumbia. Y bueno, yo quería darle como que ese toquecito de mando, ese sello muy personal, muy mío, y la verdad que estoy súper agradecido con el recibimiento que hemos estado teniendo, que la canción ha estado creciendo, a pesar de que está recién salidita, apenas tenemos dos semanas con el tema, pero ha estado creciendo bastante y estamos muy emocionados. Puntualmente, ¿qué es lo que te propones en este nuevo viaje musical que planteas con Ángeles? Pues yo creo que como artista uno siempre está constantemente experimentando, esa es como parte del trabajo, de repente romper un poco la barrera de lo normal, o experimentar cosas que uno no ha experimentado anteriormente, pero más allá de eso, pues para mí en personal siempre ha sido como muy importante que mi música sea un reflejo auténtico de quién soy y de dónde vengo y de lo que represento, y eso es el norte de mi país, eso es porque al final del día es de donde yo vengo, pero al mismo tiempo desde bien chico, por la ciudad donde crecí, he tenido mucha influencia de Estados Unidos y de la música anglo, la música pop, entonces toda mi música es un reflejo justamente de eso, ¿no? Y de acá del norte, como un pop norteño, una cumbia norteña, acá digamos que la cumbia se conoce de tres diferentes maneras, está la cumbia tradicional, luego está el norteño y está el grupero, que es un estilo de cumbia, pero más acá del norte, entonces yo justo he ido agarrando un poquito de esas influencias y mostrándolas o poniéndolas en todas mis canciones, y creo que pues eso como que es lo más importante, ¿no? Yo te diría que ese es uno de mis objetivos al final del día con mi música, que el público que me escuche pueda conocer un poquito más de México, o al menos de donde yo vengo de México. En esta canción, como bien vos lo planteas, vuelves a tus orígenes, vuelves a tu raíz, precisamente del pop, la cumbia, con toda la influencia norteña. ¿Es ese sentido de pertenencia y de identidad con tu pueblo la que hace que hayas regresado a este estilo que siempre te ha identificado en mando? Pues yo siento que nunca he cambiado de estilo, o sea, aunque algunas personas lo sientan, sí he tenido un par de canciones donde mi experimento se fue un poquito más allá de lo que debió haber sido, pero en realidad siempre he buscado, o sea, esa fusión de pop con regional mexicano siempre la he tenido, tal vez sí experimenté también con otros subgéneros como el ranchero y el mariachi, que van a también estar escuchando de mí mucho, porque es un género, al menos aquí en México, muy importante, las rancheras y la mariachi, esas sí todos los mexicanos se las conocen, a diferencia de algunos otros subgéneros que son más como de diferentes zonas, pero sí, se viene como muchísima música en esa onda, en el pop cumbia, que es como muy característico mío y siempre también ha sido importante pues como la raíz, como dices tú, o sea, que tenga ese sonido de raíz, de dónde viene y el acordeón es un instrumento que a mí me ha tocado desde muy chiquito, que es muy diferente en diferentes países y diferentes zonas, el acordeón en Colombia es diferente, el acordeón en Argentina es diferente, en Europa es diferente, porque el acordeón viene desde allá, pero sí, es justamente pues ponerle ese toquecito de traición, de cultura, pero también mezclándolo con toda la influencia moderna que yo he tenido. Leía cuando estaba repasando un poco este, tu nuevo trabajo de mando, que decían, hay quienes bailan perreando, o hacen bailar perreando, pero en este caso con ángeles, mando hace bailar llorando. Explícanos este concepto. Sí, ese concepto suena a locochón, pero es como, hay muchas canciones, hay veces que un sentimiento lo tienes que sacar de una forma u otra, ¿me entiendes? Entonces es como que yo quiero darle a toda la gente que está dolida, a toda la gente que le rompieron el corazón, esa canción, que a pesar de que estés llorando o que la estés pasando no tan bien, yo te quiero dar una excusa para bailar y olvidarte de eso y seguir adelante, ¿no? Y eso es lo que Ángeles representa en este caso, que es una autorrealización, como te decía, pues de que hay algo mejor para ti en el futuro y tus ángeles o tus amigos, tus seres queridos, ya te lo dijeron o ya te lo hicieron notar. Entonces, bueno, Ángeles es justamente esa canción, ¿no? O sea, no necesariamente de estar llorando así bailando, pero es una manera de decir como que déjalo malo atrás y sácalo bailando. Exacto. Mando, ¿cuál o cuáles son tus ángeles o esos ángeles protectores, ángeles de la guarda, como me decías, que en realidad te cuidan, como dices en la canción? Pues principalmente te diría que mi familia, mis papás, mis hermanos, mis primos, gente que es muy genuina a mí, que no tiene que quedar bien conmigo y que me dicen las cosas como son. Qué bueno. Y eso es algo muy bonito, ¿no? En realidad yo me siento muy agradecido porque en mi vida, pues al menos me he rodeado o me he topado con gente muy genuina, con personas que realmente quieren lo mejor para uno y eso es algo muy bonito, es algo difícil de encontrar. Entonces yo me siento bien agradecido por eso. Con mi equipo de trabajo también es gente que siempre ha querido lo mejor para mí, que si ven que algo no está bien me lo dejan saber o si ven que algo no está bien de mi lado me preguntan. Entonces, bueno, eso es algo muy bonito, saber que uno tiene de dónde recargarse. Pero pues sí te diría principalmente mi familia, mis amigos y mi equipo de trabajo. Te voy a hacer la siguiente pregunta también tomando una expresión que destacas en Ángel. ¿Qué pasa cuando uno cae en palabras vacías? Es difícil. Hoy en día, no sé si tú lo has percibido. Creo que pasa más con generaciones un poco más jóvenes o generaciones que apenas están comenzando a vivir muchas experiencias. Pero hoy en día vivimos en un mundo, al menos que digitalmente, hay una abundancia de información, hay una abundancia de mujeres guapas, hay una abundancia de todo. Y a veces sucede que la gente no es tan comprometida como antes. No estoy diciendo que todo el mundo, hay gente muy comprometida, hay personas no comprometidas, pero eso es algo que yo he sentido y a veces es importante o más bien es importante que uno siempre esté consciente de que sepa a quién estás escuchando y que lo que te están diciendo, como que también saber si viene con mucha exageración o si es una mentira tal cual. Y eso es, yo creo que es un reto para todos constantemente. O sea, en los negocios, en la vida, inclusive hasta con ciertas amistades de repente, pues hay muchas palabras así, así que uno tiene que estar al pendiente de eso. Pero hay que seguir para adelante, o sea, no hay que enfocarse en eso y si alguien llega a caer, como en mi caso, pues seguir para adelante y no quedarse enfocado ahí en eso. Mando, hay una frase dentro de las tantas frases reveladoras que tiene Ángeles, cuando dices, yo me pasé pensando para ver en qué fallé. Qué confesión increíble lo que haces ahí, ¿no? Sí, pues es lo mismo. A veces como que en ese proceso puede que tú te vicies en un pensamiento, te quedes ahí y de repente el juego de la mente te haga pensar que era tu culpa o que tú estás haciendo mal o te cuestionas de que, oye, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué hice mal yo? Pero en realidad no es que tú hiciste algo malo, simplemente pues no estabas ahí en la situación correcta y llegaste a pensar eso. Pero es justamente como que, es más lo que te decía como una autorreflexión, es esa reflexión de que yo me paso pensando para ver en qué fallé, pero me di cuenta que tú solo estabas jugando. ¿Cuánto, muchas de tus canciones, como la música misma, tiene ese efecto sanador? Pregunto, ¿cuánto de sanador tiene Ángeles para vos? ¿Y cuánto crees que impactará en ese sentido en quienes lo escuchen? Pues definitivamente fue muy sanadora para mí. O sea, la música, yo soy una persona que, a pesar de que parezca que soy muy hablador, yo soy más, yo escucho más, me gusta escuchar más, no soy tan platicador. O sea, de repente sí, con la gente que me siento de confianza, hablo mucho. Es bueno eso. Pero la verdad es que procuro que a través de la música yo sacar esos sentimientos que a veces a mí como persona se me complican en platicarlos con gente, inclusive con personas en las que confío mucho, ¿no? O sea, como que hay ciertos temas de los cuales yo batallo en platicarlos y soltarlos. No soy un cuate de tener así como el psicólogo con quien de repente vas a liberarte. No necesariamente un psicólogo o esa persona con quien uno va y se libera. Esa persona para mí es la música y yo cuando estoy pasando por algún sentimiento o me siento muy raro o muy feliz o como me sienta, trato de plasmarlo en mis canciones y contar lo que estoy sintiendo. Pero también me inspiro en otras situaciones que me rodean, no necesariamente que me hayan pasado así tal cual directamente. Pero sí, es una manera muy sanadora de liberar ciertas emociones, ¿no? Es como un, como el famoso, la famosa libreta, ¿no? Que mucha gente va, el diario, perdón. La gente de repente tiene su diario y escribe lo que hizo en un día. Es similar, nomás que en vez de dejarlo escrito, se pasa a una melodía y se convierte en una canción. Te quería consultar también, Mando Ángeles. ¿Te permitió reconectar más con tu esencia musical y con tu esencia como ser humano más que mi nombre y me duele tus anteriores canciones? Pues no necesariamente. La verdad es que tanto mi nombre, me duele, todas las canciones que yo he lanzado, todo lo que yo he hecho, ha sido música muy genuina, ha sido música del corazón. Yo no hago música por tendencia, en realidad. Si uno escucha mis canciones, pues sí tienen un estilo muy diferente tal vez a lo que es la tendencia y yo no estoy buscando ser la tendencia o buscar la tendencia. O sea, más bien, yo no estoy buscando la tendencia, ¿sabes? O sea, yo estoy buscando poner mi propia tendencia y que mi música sea muy genuina y que venga mi parte, ¿no? Pero pues son canciones un poco más románticas, más baladas. Sí tienen su ritmito, pero no como una cumbia para bailarlas. Y es parte de la música, o sea, es parte de una experiencia. Cuando tú vienes a mi show, cuando vienes al concierto, vas a tener la energía arriba, vas a estar baile, 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 pero también me gusta darles esos momentos románticos, esos momentos donde uno baja un poquito la energía y conectas acá con la gente. Más románticamente o más tranquilamente. Y luego vuelves a subir con la pari, con la cumbia, con todo el ritmo. Entonces es parte también de darle esa dinámica a mi música. Y son diferentes momentos, ¿no? Uno no siempre está bailando, uno no siempre está en la siesta. También hay de repente situaciones donde uno está más tranquilo. Y es música para esas situaciones también. Entonces yo siempre me he sentido muy identificado con todo lo que hago. Te digo, siempre es música muy genuina aquí en el corazón. Y habrá canciones que conecten más con otra gente, pero eso es parte del día a día de la música. Mando, ¿cuánto tuviste que ver en la realización del videoclip? Que dicho sea de paso, está muy bien realizado. Muchas gracias, Robert, te lo agradezco mucho. Pues en toda la cuestión creativa siempre estoy bien involucrado. Conforme el tiempo ha ido creciendo mi equipo de trabajo, también en la parte audiovisual. Y este video tuve la oportunidad de hacerlo con David Ibarra, gran director aquí de Monterrey también. Él es parte de mi equipo con él. Empecé desde hace mucho tiempo. Él me grababa de repente en algunos conciertos y poco a poco nos fuimos involucrando más. No solamente hemos hecho el video, sino todo el detrás de cámaras, todo lo que pueden ver ahora en redes sociales. Entonces, de justo el proceso creativo de Ángeles y de todo lo nuevo que se vendrá, que estaré lanzando y subiendo a redes sociales, ha sido con él. Entonces, fue muy bonito, pero estuvimos muy involucrados desde la idea, el concepto, los colores, todo lo que queríamos hacer. Y fue muy loco porque íbamos a grabar el video en un lugar, pero al final del día, ese lugar como que nos terminó rechazando. O nos dijeron que no me tarde y logramos encontrar esta nueva locación. Pero literalmente tuvimos una semana para grabar y editar y subir el video. Entonces, grabamos el jueves y el siguiente jueves ya estaba arriba el video a las ocho de la noche. Entonces, una locura. Ha sido el video que más rápido he hecho con todo mi equipo de trabajo, obviamente. Y quedó muy bien, la verdad, súper contentos con el resultado. Al público lo está gustando mucho. Estamos ya, creo que por llegar al medio millón de views. Entonces, muy agradecido con eso, la verdad. Mando, recién me decías vos que con este director y lo que se viene, van a hacer, van a presentar lo que se viene. Después de Ángeles, ¿qué se viene? Bueno, ahorita estamos justo viendo, teníamos planificado sacar una canción en noviembre. Pero tal vez sí cambian un poquito los planes, dado que la canción Ángeles acaba de salir y vemos que al público le está gustando. Entonces, queremos darle un poquito más tiempo de vida para poder realmente darle su cariño a la canción y poderse la mostrar a todo mundo. Pero tenemos más de 30 canciones ya listas para sacarlas. Entonces, estamos justamente planificando eso. El siguiente año va a estar lleno de música. Eso, tenlo por seguro. Y este año, bueno, estamos viendo si cerramos con otro tema más o nos vamos con Ángeles y con todo el contenido ahí que... Que también las tengo preparados desde el detrás de cámaras en el estudio, creando la canción, al detrás de cámaras también del video. Entonces, bueno, hay mucho contenido por mostrar, no solamente la música, pero definitivamente para el 2023 estamos repletos de música y va a estar bastante activa la agenda. Entonces, emocionado por eso. Qué bueno, qué bueno eso y muchas felicitaciones. Gracias. Te mando. ¿Conciertos presenciales dentro de esa agenda amplia que tienes para el 2023? Justo, justo también estamos terminando ya el nuevo show, los nuevos arreglos, la nueva música que también hemos estado haciendo para poderla ensayar con la banda. Y claro, esa es la idea, poder sumar también los conciertos para esta gira. Si Dios quiere, en febrero vamos a estar en Argentina. Entonces, esperemos que ahora en febrero también podamos llevar el show o al menos, como parece la primera ronda, hacer algún tipo de showcase y meet and greet con todos los fans, con toda la gente que está súper al pendiente. Entonces, definitivamente se va a hacer algo por ahí. Quería preguntarte, mira, leía, dice, mando brilla en Latinoamérica. ¿Cómo te sientes cuando lees una definición de esta naturaleza y o escuchas que destacan tu carrera, no solamente en tu país de origen, sino también a nivel mundial? Es algo increíble, la verdad. Yo me siento súper agradecido porque desde bien chiquito yo tuve como esta visión o estas ganas de poder perseguir este sueño que es la música. Y conforme el tiempo ha ido pasando, pues uno se va dando cuenta. De, del reto que es, ¿no? A pesar de que es solamente, o sea, es algo que me apasiona desde bien chiquito. No solamente es una pasión, sino también es un trabajo. Y es un trabajo que, que toma tiempo en ir desarrollando. Entonces uno tiene que tener muy en claro qué es lo que quiere, ¿no? Y cuando uno ve esto y lees estas notas y ves que el público te percibe de esta manera y te ven así y aprecia tu trabajo, pues es muy gratificante, la verdad. Te llena de energía y con ganas de seguir creciendo, de seguir trabajando. Porque como en cualquier negocio, como cualquier emprendedurismo, emprendimiento, es, el reto es complicado porque es dedicarle mucho tiempo, a veces en soledad. Y, y es muy fácil desanimarte en ciertas, en ciertos momentos, porque uno no ve los resultados que quiere, simplemente porque es un trabajo de, de dedicación y de mucho tiempo. Pero yo me siento bien agradecido, la verdad, porque el recibimiento ha sido muy bonito constantemente. Hay más gente que, que se está sumando y que manda esa buena energía, esa buena vibra y sus buenos comentarios. Y es, es algo, te digo, de lo que me siento súper agradecido, ¿no? Y que espero poder hacer por el resto de mi vida hasta que me muera. Bien. A propósito de esto, ¿qué sentiste al ver el año pasado tu imagen en las pantallas del mítico Time Square? Guau, una locura, una locura. La verdad es que Nueva York es una ciudad que tiene tanto que ofrecer, es una ciudad que tiene tanta historia, que tiene tanta cultura, tiene tantos casos de éxito, en cuanto a lo creativo, en cuanto a lo artístico, en lo musical. Y, no sé, el poder decir que llegamos hasta las pantallas de Time Square es, es una locura, ¿no? Porque yo tengo muchos, muchos recuerdos en esa ciudad y todavía no recuerdo el día que apareció eso. Es algo medio surreal, o sea, como que lo ves y estás consciente de qué está pasando, pero medio que no te la crees y sí te la crees, entonces está medio loco. O sea, es un sentimiento muy, muy loco, pero igual, bien agradecido porque todo eso es gracias al público que, que me ha dado el lugar y que me ha dado la oportunidad de, de poder hacer lo mío, ¿no? Y que le han dado valor a todo eso, entonces me siento, pues, muy contento y agradecido con todo el público, con todos los medios, con todas las personas que han estado ahí al pendiente y que me han abierto la puerta en algún, en algún punto de mi carrera y eso es algo muy, pues, muy bonito que agradezco mucho, la verdad. ¿La pausa que impuso la pandemia en su momento potenció tu creatividad? Yo te diría que sí, yo creo que sí, definitivamente, porque me acuerdo que antesito de la pandemia yo tenía una carga de, de estrés muy fuerte, o sea, como que me sentía muy presionado, me estaba poniendo yo mucha presión, venía lo de Viña del Mar, yo creo que eso también fue algo que me, que me puso mucho estrés, porque a pesar de que es una gran oportunidad, es un, es un gran reto, ¿no? Ir a Chile, estar en Viña del Mar, en un escenario súper imponente, entonces, todo el trabajo detrás que se tiene que hacer para ese espectáculo, pues, también fue, fue de mucha dedicación, obviamente me encanta y es algo que agradezco mucho que puedo hacer, pero venía como con todo este estrés, con toda la música que teníamos, con los planes que íbamos a ejecutar y me ayudó mucho a como tomarme un, un respiro, el poder ver hacia adelante con calma, poder reorganizarme, reorganizar ciertas cosas del equipo que se tenían que reorganizar y creativamente poder desarrollar y bajar esas ideas creativas, esas canciones que están inconclusas o que estaban ahí en, en versión demo solamente, entonces, definitivamente que esos dos años me ayudaron a potenciar mi música y la visión que tenemos, la visión que estamos comenzando apenas con Ángeles a desarrollar o a, más bien dicho, a trabajar, ¿no? Porque ya tenemos ese plan de trabajo, tenemos la música y ahora con Ángeles comenzamos a lanzar todo para que el público pueda escucharlo. Aquí en la Argentina, uno dice el sueño del pibe cuando siente que has realizado todo lo que has soñado. Yo te pregunto, ¿todo lo que has venido realizando desde niño hasta Ángeles han sido sueños del pibe de Monterrey? Sí, definitivamente. Yo creo que hay personas en la vida que se les abren oportunidades y cuando tú estás en búsqueda de algo y genuinamente estás ahí trabajando, las oportunidades se te abren, pero también hay muchas visiones que yo tuve o muchos sueños, como bien lo mencionas, que yo veía en mi cabeza y yo sabía que iban a pasar. O sea, suena un poquito, no quiero que suene prepotente para nada, pero yo lo veía y lo veía súper claro y yo estaba convencido de que eso iba a pasar. Muchas de esas cosas están por venir todavía, pero algunas de ellas ya se cumplieron. Lo de Viña del Mar fue un sueño que yo tuve cuatro años previo a que se logró. O sea, no fue un día que de repente, pum, se dio la Viña del Mar, sino fue algo que se puso allá afuera, se decretó, se visualizó y se trabajó para poder llegar a ello. Entonces, todo tiene su proceso y su trabajo. Yo creo que a mí lo que me ha dado mucho a poder realizar estos sueños es ese proceso, de visualizarlo, visionarlo, decretarlo y trabajar por ello. Y las cosas suceden cuando uno lo ve de esa manera. Así es. Suena fácil, no está fácil realizarlo porque dentro de ese camino hay muchos obstáculos que se te van presentando, pero te da mucha claridad en tu camino y hacia dónde vas. Entonces, contestando tu pregunta definitivamente que muchas de esos sueños sí se han cumplido definitivamente. Mando que esos ángeles protectores o esos ángeles de la guarda que tengas sigan obrando bien en tu corazón y en tu alma para que tu mente pueda transmitir esos mensajes positivos, esos mensajes optimistas en un mundo que parece pesimista. Y con ángeles y otras tantas canciones tuyas aportas a ese granito de arena. Te agradezco una vez más tu tiempo, tu generosidad y la enorme belleza de cada una de tus palabras. Mi hermano, agradezco mucho tus palabras, el espacio. Me da mucho gusto platicar contigo nuevamente y agradezco mucho las preguntas y el análisis que hiciste porque uno como artista no se topa con periodistas y como personas como tú constantemente. Así que agradezco mucho también de tu parte y bueno, me da mucho gusto por platicar contigo. Esperemos que la próxima sea en persona. Con gusto. Ojalá en febrero podamos vernos. Esperemos que así sea, hermano. Exacto. Te pongo un abrazo, Emilio. Muchísimas gracias. Por favor. Abrazo. Hasta luego. Lo mejor. Bendiciones. Igualmente. Gracias. Adiós. Chao.